Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Picross Como podéis observar, creo que como casi siempre ponía like en todo el juego Este vídeo está grabado directamente después de la anterior Y nada, vamos a hacer estas dos que nos faltan porque estas suelen ser largas Y vamos a hacer solamente estas dos, así que espero que este vídeo sea cortito Vamos a ver que nos pide el Floete, Flor Eterna Llegar un poco de tipo Dragon y usar Bomba Cuadrado Como hemos conseguido AsLigo, vamos a ponerlo Y si encuentro la Bomba Cuadrado, que me va a comer, que está ahí Vamos a empezarlo Y nada, vamos a ver que números tiene esto, como se soluciona rápido No sé por qué está temblando la imagen Supongo que será por la luz Ahí está, vale Bueno, pues esto nos ha medio resuelto casi el puble Vale, aquí va el 2S Y las 6 que nos faltan Y esto fuera Esta la tenemos entera, esto también ¿Qué más? Todo esto lo podemos rellenar A ver por qué no pinta esto Bueno, básicamente tenemos ya La mitad Sí, no La mitad hecha A ver esto por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, esto está fuera Bueno, 2 y 5 Aquí nos caen las 5 Y el 2 no sabemos si va ahí Bueno, de hecho Si lo sabemos Si nos fijamos un poco Que parece que no me fijo Vale, esto lo tenemos Esto también Y ya está Puede ser floete Flor eterna conseguido Lo que me estoy dando cuenta Es que el vídeo se va a quedar muy corto En comparación a los demás Pero es que no puedo Agregar la fase CL Vio de Mew Porque ya digo Son creo que fases de 20 por 15 Y 20 por 15 Y esas suelen ser un poquillo más largas Y dan solo para un vídeo En concreto Así que nada Vamos a hacer la de Trico Que pone dos Pokémon Y usar Fuerza Azul Tres o menos veces Pues ya que tenemos a ese Aunque esté descansando Vamos a poner a A Squirtle Que lo bueno que tiene Squirtle Es que se recupera automáticamente Al final del vídeo Bueno O sea, al final de la pantalla Perdón Lo mismo que dije en el vídeo anterior Cuando pone tres o menos veces Básicamente Si no usáis la habilidad O la cuenta también Así que Tenerlo en cuenta Por si no tenéis Pokémon Con esa habilidad Que sepáis que podéis No usarlo O incluso no llevar Pokémon De esa habilidad Y nada Vamos a ver Aquí nos pone un 7 Eso quiere decir que Estas primeras Las podemos rellenar Vale Esta parte la tenemos Y ahora a ver Cómo rellenamos Todo lo demás Bueno Aquí podemos Terminar de cerrar esto Así que Vamos a poner una más ahí Y ir cerrando más cosas Esto también Podemos cerrarlo ¿Qué más? Este 4 Y este 3 De aquí No los podemos poner Y aquí sí podemos poner este 1 Así que Se va esto fuera Y aquí nos ponen 1 y 4 Y hay 6 casillas libres Así que Prácticamente Esa columna Ya estaba hecha Esto fuera Esto fuera Bueno Ya tenemos Casi todo el Publ hecho 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3 Y 4 Aquí cerramos Y esto también 1, espacio 2, espacio 1 Aquí hacemos el 3 Esto fuera Esto también Lo cerramos Aquí va el 3 Solo Esto fuera Aquí esto Y ya está No os ha hecho falta Ni terminar de poner las cruces Y Vamos a ver si hemos conseguido Las Los logros Voy a hacer las estrellitas Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Suscribíos para más Y nos vemos en los siguientes Adiós pepotes Adiós pepotes